Entonces que, en el fin de la violencia, vamos a partir de esto a la sociedad. ¿A qué tipo de sociedad? ¿A qué modelo de sociedad? Así es, continuamos transmitiendo a esta hora, amigos de Buenos Aires, en la sala de José Félix Ríos del Teatro Teresa Carreño, en este foro internacional con una mediática contra Venezuela. A esta hora interviene William Castillo, quien es actual director de Conatel y quien además es reconocido por su trayectoria dentro de los medios de comunicación del Estado venezolano. Vamos a escuchar su intervención a esta hora. Y ahora vuelvo a Venezuela. A partir del 12 de febrero, se generó en Venezuela una estrategia dirigida, diseñada, pensada desde hace mucho tiempo, para generar un clima de zozobra, para utilizar las tecnologías para organizar la violencia, para distribuir contenido que nos alteró a todos. Todos, pensemos por un momento, cuando decíamos nosotros, hay conflictos, hay guarimbas en 18 municipios del país en su peor momento, y en esos 18 municipios, en algunas calles de esos municipios, que no eran todos los municipios, no eran todos los municipios, no eran todos los municipios, no eran todos los municipios de los 18 municipios. Sin embargo, todos creíamos que Venezuela se estaba derrumbando. Todos sentíamos ese efecto. Ese efecto no fue creado por grandes medios de comunicación, no fue creado por las grandes corporaciones tradicionales como la vemos. Fueron creados por estrategias de redes virtuales, desarrollo de estrategias de contenido, estrategias tecnológicas. Por ejemplo, el famoso celo, que muchos de ustedes deben conocerlo. ¿Cómo una transnacional libera una aplicación para permitirle a los guarimberos comunicarse al margen de la red, transformar el teléfono en un walkie-talkie, en un radio, y poderse organizar frente a los operativos de seguridad que se hacían? ¿Cómo esa red rápidamente fue liberada en el extranjero con un cartel que pusieron en su página web diciendo en solidaridad y por la represión al Internet en Venezuela vamos a liberar esta aplicación? O, por ejemplo, la liberación de aplicaciones para esconder las direcciones IP, que también, uno de los más famosos, el Hot Spot Shield, también dijo, en solidaridad con Venezuela libera esta aplicación para que cualquiera pueda esconder su dirección IP y pueda atacar una página del Estado sin saber, sin que el Estado pueda determinar desde qué dirección IP se está haciendo. Entre los días 12 y 14, aquí se produjo un ataque masivo contra la plataforma informática de Venezuela. No lo vimos porque la guerra, ciberguerra, es en buena parte invisible. Sentimos sus efectos, pero no sabemos qué está pasando. O como decía Maquiavelo, muchas veces. Todos ven lo que parece, pero nadie sabe lo que es. Entonces, los ataques que llegaron a ser, hubo páginas del sector público en Venezuela que recibieron hasta 10 millones de ataques en una hora. Las petroleras, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de la Defensa, la plataforma de dominios, de registros.be, que tuvimos que bajarla de la red, porque si penetraban esa plataforma, tenían acceso a 270 mil dominios en Venezuela y podían parar en un día todos los dominios de Venezuela. Y por supuesto el culpable iba a ser la dictadura que estaba cerrando el Internet en Venezuela. produjeron una falla específica para Venezuela en el funcionamiento de la red social Twitter para que la gente no pudiera ver las imágenes durante unas horas. Y acusaron al Estado de haber bloqueado las imágenes porque, claro, el Estado no quería que se supiera que el país estaba alzado. Y como el uso intensivo de este instrumento se ha popularizado tanto en Venezuela, por eso digo, estos datos los doy a modo de reflexión. En Venezuela hoy hay, compañeros y compañeras, 105 líneas móviles por cada 100 habitantes. Tenemos más líneas móviles y más teléfonos celulares que ciudadanos. Y no hemos reflexionado sobre ese modelo porque no todos los 29 millones de habitantes tienen teléfono celular. Algunos tenemos dos, otros tienen tres, otros tienen cinco, otros tienen ocho. No reflexionamos sobre el modelo de consumo. El venezolano está gastando de su ingreso entre 300 a 500 mil bolívares mensuales en pago de servicios de telefonía móvil. Por supuesto, eso se refleja después en las estadísticas de crecimiento. Y estamos muy orgullosos de que el sector telecomunicaciones crezca en Venezuela. Lo digo yo ahora que me conviene que eso sea así. Soy parte interesada ahora, por un lado. Pero digo, más allá de eso, es el fenómeno social, el fenómeno cultural. Aquí se organizaron desde el 12 de febrero grupos específicos de hackers muy agresivos, con fuerte apoyo de ONG internacionales, desde fundaciones internacionales, para destruir e inhabilitar la plataforma informática de Venezuela. Y no lo vimos. Y en las matrices mediáticas que sí crean las grandes medios, el culpable era el gobierno de Nicolás Maduro, que quería cerrar el Internet. Es tanta la coordinación que cuando uno lee la famosa de esta ley 21-42, que está esperando que Obama la apruebe, uno puede, y yo los invito a leerse esa ley, porque esa ley recoge exactamente todas las matrices de opinión que fueron lanzadas. El cierre de Internet, la violación de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, la matanza de civiles indefensos, el cierre de canales de televisión, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión soberana el 12 de febrero en la tarde de sacar del sistema de televisión por suscripción a un canal internacional que en las 6 horas entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, hora en que salió del aire las cableras en Venezuela, me refiero al canal NTN24, transmitió 85% de contenidos llamando a la violencia a la desestabilización en Venezuela. Y esa decisión soberana que corresponde a la necesidad de resguardar el espectro radioeléctrico que es patrimonio de todos los venezolanos, entonces es vendida en el extranjero como el cierre de medios de comunicación. Y las empresas informáticas entonces le dieron, le desbloquearon... Bueno, así se desarrolla a esta hora este foro con jura mediática contra Venezuela en los espacios del Teatro Teresa Carreño.